bueno y la página que vamos a estar viendo hoy se llama skyler es una página para minar criptomonedas de forma automática entonces vamos a ver qué es lo que nos dice la página dice hemos creado la forma más conveniente y efectiva de ganar dinero nuestras condiciones te sorprenderán gratamente comience a ganar ahora antes de entrar en la parte del registro vamos a leer un poco que nos dice la página aquí tenemos un apartado que dice cómo trabajar con la plataforma nos explica más o menos la forma en la que se trabaja aquí más abajo tenemos los planes tarifarios aquí tenemos una herramienta sumamente útil que es la calculadora de ganancias aquí ustedes ingresan el valor de la criptomoneda que están mirando le dan calcular y les va a dar la cantidad en dólares como en la página trabaja con estas cinco criptomonedas entonces es una herramienta sumamente útil aquí tenemos la parte de la afiliación y el programa de afiliados aquí tenemos una serie de estadísticas que es bueno que ustedes la revisen porque trae información interesante más abajo tenemos el tipo de cambio de cada una de las criptomonedas que trabaja esta página y por último una serie de preguntas más frecuentes para que ustedes puedan documentarse un poco más bueno la parte de registro simplemente le dan en registrarse ponen este un nombre de usuario un email una contraseña la confirman le dicen que no son un robot y se registran una vez que se registran ya van a estar dentro de esta plataforma aquí simplemente tienen que escoger la criptomoneda que ustedes desean minar por ejemplo pongamos un ejemplo que ustedes decían minar este bitcoins simplemente lo que tienen que hacer es tomar esta bolita azul llevarla al final y como ven aquí yo escogí lico en ya digamos la página va a ir empezando a minar automáticamente entonces una vez que ustedes quieran retirar lo que tienen simplemente le dan clic aquí en este botón que dice retirar y les va a pedir el número de su billetera ahora como es bitcoin yo puse aquí de ejemplo esta billetera que se llama faucet pay entonces lo que ustedes simplemente tienen que hacer es copiar el link que le corresponde a la parte de bitcoin se van a skyler otra vez pegan el link aquí y como ven aquí dice que la cantidad mínima de retiro son 0.003 bitcoins después le dan retirar y eso llega directamente a su billetera tenemos esta parte que es la historia de las transacciones financieras yo este apenas estoy trabajando con esta faucet porque toda esta información me la ha dado un socio que tengo que él me está explicando cómo funciona este este negocio de las criptomonedas y decidí traerlo al canal y compartirlo con ustedes entonces conforme él me dé más información yo los voy a estar a ustedes poniendo al tanto de cada una de las cosas que él me dice cuando tenemos aquí la parte del programa afiliación aquí nos explica este nivel 1 el nivel 2 y otros aspectos importantes de la parte del programa de afiliados tenemos esta parte definitivamente la tengo que leer porque es un poco compleja y básicamente esta parte trata de esto damos dinero para aplicaciones en redes sociales un programa de bonificación en el que puedes obtener instantáneamente de un dólar a cinco dólares disponibles para retirar para participar de en la parte del programa de afiliados en la parte del programa de afiliados en la parte del programa de afiliados y aquí entre paréntesis nos dice publicación para alojamiento puede encontrarla en este link que ven aquí el punto número 2 dice copie el enlace de la publicación pública en su página y pégalo en el formulario como ven ustedes aquí aquí tenemos las diferentes redes sociales entonces si ustedes hicieron la publicación en facebook pegan el link aquí y le dan salvar bueno y el punto número 3 dice tan pronto como su enlace sea verificado y aprobado recibirá instantáneamente un dólar por cada enlace a su publicación número 4 la página debe ser exactamente suya verificamos eso el número mínimo de suscriptores es de al menos 300 el ayuno bueno aquí parece que google es una mala traducción debe estar disponible al menos 24 horas bueno y el último apartado básicamente es el de preguntas frecuentes aquí ustedes se pueden documentar un poco más y entender cómo funciona mejor esta página yo seguramente voy a hacer un segundo vídeo ya para profundizar en aspectos un poco más complejos voy a estudiar un poco más la página y ya les voy a traer este la billetera correcta como tienen que hacer este sus retiros y toda la información que no puede abarcar en este vídeo pero que muy probablemente voy a traer en un próximo vídeo y también la parte de la billetera y bueno amigos básicamente esto sería la página que les quería traer hoy se las traigo de una vez para que no pierdan el tiempo y empiecen a generar este criptomonedas lo antes posible verdad para que a la hora de que yo les dé la información de cómo retirar la billetera correcta ustedes ya puedan haber este generado un buen monto para que lo puedan retirar bueno amigos esto sería todo como siempre les digo yo espero que le puedan sacar mucho provecho esta página y nos estaríamos viendo en la próxima transmisión y 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